Música Marco, ¿qué hora hay? Cinco minutos después de la última vez que me lo preguntaste, Guayra. Ahora, en serio, me lo abro. ¿Qué vas a hacer? Espérate, espérate. Dígame, dígame. Sonia, ciudadano. Música Mi vecina parece que la mataron, compadre. ¿Cómo? En la escalera. Esa es una primera inabillada. Pero los ruidos siguieron y cuando bajé... Vale, que no sé por qué le pasó eso a Eli, si ya se va bien con todo el mundo aquí en el barco. La muchacha tenía una cartera. También tenía una cadenita que no era muy llamativa, pero... pero de oro. Tampoco se lo tocan. Bueno, quizás el motivo no era robarlo. Música El paciente tiene una lesión bastante severa en la base de pie. ¿Y eso qué significa? Que en este momento están en estado blanco y que su pronóstico ha reservado. ¿Dóctor? ¿Dóctor? Bueno, además de lo que dijo anteriormente, ¿Tienes alguna otra cosa que decirme, que en particular, que sea de interés? Soy una instructora del caso. ¿Pudiera decirle que la mayoría de los golpes se los dieron en el Otovive y en el Otovive? ¡Sí! 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 son los familiares de Gladys? Compañeros de trabajo. ¿De qué centro? De la Dirección Municipal de Trabajo. Yo soy su jefa, Elvira Marrero. Mucho gusto. Él es Román, funcionario igual que Gladys. Y ella es... Además de trabajar juntas, soy su amiga. ¿Alguna familia de él? No. No. Ella vive sola. No tiene hijos. Y hasta donde sé, no tiene pareja. A esa hora de la mañana, en esta zona no hay mucho en lo que hice. Y que yo recuerde, por esta parada, la única guagua que pasa es la 16. Bueno, si para una sola guagua, podemos darle la fuente de dolor parada por parada. Bueno, no te pongas bravo, pero la perra puede ser muy buena, pero no es mala. Sin ofender, mami, ¿viste? Esta es una campeona. ¿Qué tú crees? Aunque bueno, yo propongo intentarlo, pero a lo mejor no funciona. No, vamos a probarlo. ¿Usted quiere decirme algo? Sí, un minuto, por favor. Es que Gladys sí tiene pareja. Es un hombre casado, por eso ella no quiere que se sepa. ¿Sabe cómo se llama? No, solo sé que es chofer de una guagua de turismo. ¿Me lo puede describir físicamente al menos? Sí, sí, cómo no. Él es blanco, medio alto, gordito. Precisamente ayer Gladys se fue temprano como que quería ir a almorzar con él que salía de viaje. ¿Y sabe a dónde fueron? No. ¿Usted sabe si Gladys tiene algún enemigo? ¿Alguien que tuviese interés en hacerle esto? No sé. ¿Sí? Disculpen. Es que me tengo que ir. Ah, está bien. Después yo paso. Bueno, ella se empeña todo el tiempo en ser la mejor funcionaria. La mejor en todo. Es como si quisiera demostrarlo. O demostrarse. Es un riesgo característico de su personalidad. Ay, capitana, yo no sé si yo te va a decir esto, pero es que a mí me... ¿Y eso le ha traído problemas? Problemas en concreto, no puedo decirle. Pero el martes Gladys le suspendió la licencia al dueño de una cafetería. Quieran un salve, mamá. Quieran un salve ahí. Yo tengo dos chamacos que mantener. El picheo está bajito y pegado. Hay que inventar. Yo lo siento muchísimo, Heriberto. Muchísimo. El problema es que yo estoy cansada de advertirte y cada vez que vengo tú tienes algo nuevo. Yo te dije que nada de esto podías tener. No. No te equivoques. No te equivoques. Coge el dinero, mea. Coge el dinero. Aquí a todo el mundo le hace falta un par de trapos nuevos. ¿Cuál es el problema? A mí no, Heriberto. A mí no me hace falta. Oye. Oye. Coge el dinero. Coge el dinero. Oye. Oye. Oye, ¿qué te pasa? Suéltame. Si me suspenden la licencia por tu culpa, te voy a partir como un lápiz, para que sepas. Te voy a partir como un lápiz. www.alimentarcoloneta.com www.alimentarcoloneta.com Sí. 14Que lost retiring El perro sí, a partir de ahí. ¿Qué pasa? Aquí los ratones están por la libre. ¿Y, don? No, pues lo de salud pública, eso. Digo yo. Salud pública, ¿no? 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 Tomás, 24 de julio de 1991. ¿No parece que lleve mucho tiempo sin usarse? Sin embargo, la tenía muy bien guardada Yo soy del criterio de dejar las cosas en el mismo lugar No tienes inconveniente con eso, Maite Para nada En una de las botellas seguro encuentro alguna huella con valor identificativo ¿Tú estás pensando que regrese a buscarlo? ¿Tú no harías lo mismo? Sí, entonces tú te acuerdas contigo, yo creo que podemos ir bajando Los espero abajo Tony La perra no será más, pero si te descuidas te saca un conejo del sombrero No, ni que lo digas, si esto fuera una película, tendría que poner basado en ocho reales Mayor Perdió el gasto en la avenida Bueno, Tony Deja varios puntos de apoyo y se aparece Y averigua como jefe de sector todo lo que pueda sobre este lugar Ya está Buen trabajo Pues sí, varias veces hemos tenido que sacar a gente que se meten a vivir ahí Imagínate tú que una vez sacamos a un matrimonio con tres niños Pero igual Esa gente te coge lo mismo eso que de baño público que de posada Sí, eso ya lo sabíamos No, no, café no, gracias Aunque una aguita fría no me vendría más Y si consigues un juguito Te bailo encima de la mesa con una sola papa Oye, esa te la debo Bueno, a veces sabes el hombre que estamos buscando Sí, mira A veces en el parque se reúnen gente a jugar ajedrez y a jugar dominó Inclusive gente que no se han ido a este barrio Y sí, yo me acuerdo Haber visto un dominó como ese cuando estás escribiendo Me enteré de que todo salió bien Bien visto Pudo haber salido mejor Bueno Ahora tenemos que buscar a un chofer de turismo que salió ayer por la tarde de viaje Y que es el novio de Gladys O amante Espérate un momentico, Dani Dime vieja No, es que Zunilda llamó Sí, llamó para decirme que a Javier le van a dar la libertad dentro de poco Está bien Dale un beso ¿Algún problema? No, nada de importancia Vania, ¿qué se supo del hombre al que Gladys le suspendió la licencia? Esa es... Esa es la... Gladys La mujer que encontró las irregularidades en tu cafetería y que tú intentaste sobornar No, oficia, yo... Yo quería hacerle un regalito ¿Regalito, Heriberto? ¿Tú querías hacerle un regalito y lo amenazaste? Mira, oficial, yo me molesté Nosotros tuvimos unas palabras Pero... Yo no estaba hablando en serio Yo soy más rollo que película Más rollo que película, ¿no? Pues tú quieres que yo te dé un consejo Para la otra a mí de mejor tus palabras Busca esta mujer La golpea no salvajemente esta mañana Y créeme que te va a costar el trabajo Convencerme de que tú no tienes nada que ver en esto Traté de cogerlo de atrás para adelante y de adelante para atrás, pero nada ¿Qué es lo que te va a hacer? 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 Miren qué hermosura te voy a encontrar ¿En qué año nació este hombre? Espera Nació en 1977 ¿Y en qué lugar está registrado? En uno en donde el diablo dio las tres voces Tony Ponte de acuerdo con la delegación de la provincia donde el diablo dio las tres voces Y que le ponga un punto de apoyo por él Ya está Y después me voy a jugar dominó Con un hombre de confianza que me recomendó el jefe Sector Permiso Tenga una que sea de plástico Un tipo de plástico de madero Para la parte de esto Madero Al medio de ahí fabrican Por aquí cerca De pódromino Pero de madera Madero Madero No De donde Nada de ganamos Las demás punticos las jodé primero porque como decía mi abuelito En el dominó Con oscuridad hasta con la mía ¿Y pudiste averiguar algo? Sí Él juega allí desde que vivía en otro barrio Donde tenía como cinco mujeres en la misma cuadra Hombre Hombres Bueno después parece que se cansaron de recogerlo Y se encuegó en el edificio frunoso Mientras conquistaba la otra seguramente Ah una cosa Él cuida a su dominó como gallo fino Lo presta pero si una ficha es el intento por romperse Lo recoge y se lo lleva ¿Ordiene? Correcto Vamos que allá afuera hay un hombre buscando Después nos vemos todo Ok ¿Quién está buscando? Buenos días Buenos días Buenos días Mi nombre es Juan Carlos El novio de Gladys ¿Qué es Marti? ¿Qué es mi hermano? ¿Estás cerrado? No, no, todo bien, vamos Adentro Seguro los atiendo ¿Qué es Marti? Acá ¿Clavis le dijo quién era ese hombre? No Se quedó seria y no hablaba ni sacándole las palabras De pronto no aguantó más y entro a hablar con él. ¿Me vas a decir qué es lo que pasa? No. Discúlpame. Pero aguanta la tarde, yo me voy. Oye, oye. Espérate. ¿Y qué, Juan Carlos? ¿Todo bien? Tráeme la cuenta, Martí, dame un favor. No. Yo no conozco a esa mujer. Y recuerdo que eso haya pasado en mi palabra ni nada de eso. Martí, Martí, déjame ver si yo te refresco la memoria. Esa mujer que tú dices que no conoces vio cosas en tu palabra que a ti no te convenía que viera. ¿Y el hombre que estaba ahí? ¿Que sí la conoce? Si te dijo quién era. Eso será lo que tú dices, pero esa no es la verdad. Mira a ver cómo tú me hablas, que yo ni soy socio tuyo, ni tú a mí me conoces. En cualquier caso, oficial, no tienes cómo probarlo. Hasta ahora todo está limpio. Bájame las cajas esas. Pero ahí lo que hay son cajas vacías, o son cajas de cervezas vacías. Vanille. ¿Tú sabes lo que es esto? Los planos de esta casa. Y a lo mejor yo estoy equivocado, por esto que está aquí es una habitación. Y está detrás de esa pared. El problema es oficial que ya detrás yo tengo, cosas de religión, y ahí no se puede estar tocando tanto. ¿De religión? De religión. Pero vas a tener que ponerte de acuerdo con los santos, porque nosotros vamos a pagar. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, imagínate que la policía se le tiró a la paladar. ¿Se suponía que tú estabas ahí para impedirlo? ¿Qué es esto? ¿Qué tú haces aquí? ¿Tú te volviste loco o qué? ¿Qué haces tú aquí? Mira, mira, y hazte la idea que no has visto nada. Pírdete de aquí, muchacha, piérdete, no te busques lo que no está para ti, anda. ¿Tú me estás amenazando? Se ve bien que tú no la conoces. Esa hasta que no vea a todo el mundo cachado no va a parar. Esa tiene la lengua más larga que una colentropelia. Tú no la conoces, pero yo sí. Esto es candela, para que sepas. ¡Candela! Ahí había un montón de intereses puestos. Yo en particular tenía los míos y te pagué. Porque tú eras el más indicado para protegerlos. ¿Estamos? Ahora, ¿quién me devuelve lo que es mío? Bueno, mira, yo te aseguro que cuando Martí el salga... Martí, no va a salir. Eres tú quien tiene que darme mi dinero. ¿Vale? ¿Vale? Martí, yo me imagino que tus santos tengan la gota. Porque en tu cuartico de religión lo que encontramos fue mucho. 400 libras de carne de red, 120 de langosta, cajas de bebidas de todo tipo y dinero para repartir. La gente de la económica se va al gusto contigo. ¿Y para rematar tenemos esto? Hasta ahora no hay nada de un posible vínculo de Tomás ni con Martí el ni con el dueño de la otra cafetería. ¿Y de los otros ya averiguaste? Estoy en eso. Háblame el lado de Martí el. Yo... Yo no mandé a que la golpeara. Tú no mandaste a que la golpeara. Ok. ¿Quién fue? No sé. ¿Este qué es? ¿Este? Ausente a domicilio. Tiene la cara. Tiene cara de polilla. Tiene que haberse perdido en una biblioteca. Bueno, Tiene que era que son muertos. Bueno, por lo menos, por lo menos ya sabían quién estaba en la paladar. El tercero se poncha a la estrella. No, no, todavía. Está ahí. Mira, vamos a esperar a que Tony profundice más sobre eso, mi padre. Cuatro capítulos y medio. Dale, ok, mañana, donde temprano. Vamos, 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 vamos. Otra vida de este partido no hace falta. ¿Para qué tú vas a ver eso? Yo no lo vi. Y además no quiero que me lo cuente. No quiero saber el resultado. Ay, Rogerio, mi amor. Bájale el volumen a ese televisor. Oye. Estamos en el medio del estadio. Esto no es ángel. Esto es pelota. La pelota lleva bulla. Lleva emoción. No obstante, te lo voy a bajar un poquito para complacer. Gracias, ya. Ya está. Bien. Hoy estuvo subiendo por aquí otra vez. Cuatro capítulos y medio. Yo no me había dicho que ya Javier iba a salir. Sí, pero ella está muy preocupada. Porque el muchacho con el que Javier tuvo el problema, dijo que él se va a vengar pase el tiempo que pase. Bueno, pues que hagan la denuncia. Tipo, tú no conoces a Javier. No va a hacer eso. Sí, claro. Los guatos no denuncian. Los guatos resuelven el problema a los machos. Como lo resolvió Javier ahí en la discoteca. Porque lo presionaron. Porque el tipo de ese le tocó la narca a la novia que tú querías que le hiciera. Que saliera corriendo de más a la policía. Ay, Alex, Alex, tu madre. Él fue a meterse justamente en la jauda de los leones. Porque las cosas no son así. Las cosas sí son así, Magda. Son así. Todo el mundo sabe que esa discoteca es conflictiva. Que ahí va a la retama. Entonces no vayas. Alex, ¿va ahí? No. Los primos de Alex van ahí. No van. ¿Y eso convierte a Javier en que sea una mala persona? No, viejo. A Javier lo que le pasó fue que se dejó arrastrar por el ambiente. Correcto. Correcto. Y por el ambiente arrastra al que se deja. Al que se deja. Al que no, no. Recuerda que la familia te toca. Pero los amigos no. Los amigos tú los escoges. Entonces, ¿qué le digo a su tienda cuando venga otra vez? Nada. Dile que Alex no puede actuar en este caso como un asunto personal. Óyeme. Este no es un trabajador social. Este es un policía. Un policía. Y también es un ser humano. Bueno, sí. Pero un ser humano, policía. Pero me ilumina que tú eres cuadrado. Ya, 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 ya. Déjame ver la pelota. Déjame tranquilo. Yo no te tengo los ojos amados. Oye dale, vamos a jugar. Yo soy el policía y tú eres el ladrón. Si me quieres ser el policía. Es que yo quiero ser policía cuando no seas grande. Mira. Pa, pa, pa. Entonces. No, huevo mal. No, huevo mal. No huevo mal. Ya lo huevo mal. Muchas gracias. Ya veo, vamos a otra vez. ¿Qué pasó el otro día con el Yuyo? El Yuyo es tremendo malo, Ale. Además, siempre está probando fuerza con nosotros. Si tú sabes que siempre está probando fuerza, ¿por qué tú te sigues reuniendo con esa gente? Va a ser esa gente. Son tus socios. Esa gente se criaron con nosotros. Esa gente son las que van a sacar la cara por ti cuando tú tengas un problema. O parece que ya se te olvidó eso. Además, yo soy un hombre, brother. No me digas mal lo que tengo que hacer, ¿oíste? Me estás pareciendo a la vida. Dime, amigo. Esperamos, tío, no solo. Dale. Dale. Tiene un machete. Está tirando todo lo que encuentra. Dale, pues ya estás listo. Ya está. Vamos. Dale. 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 Jetzt explica. ¡Dúne bueno! ¡Aquí, aquí, aquí! 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 ¿Te gustó el numerito ese? ¿Qué cosa? Eso de que el pececito mordió el anzuelo. Ese no te lo había oído nunca. Juega con la cadena. Dicen que tú eres un bárbaro jugando con mi, ¿no? ¿Eh? A mí también me gusta. Y soy fanático de jugar con el viejo mío, porque ese se sabe la ficha que tiene todo el mundo. ¿Sabes que te envío una cosa? A mí también me hubiese gustado hacerme... un dominó cuando yo era niño. Lo llevara conmigo a todas partes como tú ibas el tuyo. Tomás, 24 de julio de 1994. Ese fue mi primer trabajo de carpintería. Lo hice con mi papá. ¿Sí? Sí. Pero bien. Seguro tú eres muy buen carpintero. Sí. ¿Y qué necesidad tienes entonces? De agredir a una persona para cumplir con un encargo. Porque yo sé que era eso lo que estabas haciendo. ¿Qué tú crees que va a pensar tu papá, Tomás? Cuando se entere de todo esto. Tomás. Tomás. ¿Con quién tú hablas? Con la mamá. ¿Con quién? Me muerto. Alex. Buenos días. Buenos días. Pasé a ir a parte de terapia. ¿Y? El doctor dice que Gladys está complicada. ¿Cómo te sientes? Más tranquilo. Tomás. Ayer hablamos de dominó. De carpintería. De la familia. Por cierto, ¿ya tú sabes que tus padres vienen para La Habana a verte? Me voy a dejar verlo. Eso depende de ti. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que es? ¿Tu sabes lo que es? Retiro A él no A ambos Bueno no, no Fueron los muertos y nos quedamos tú y yo solos Este es el tubo con el que golpearon al lado y casi hasta matarla En un extremo tiene su sangre y en el otro tus huellas Tony Tráeme a Román para acá ¡Vamos! 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 Realmente no me conta que estuviera al tanto. De lo que sí estoy seguro es que fue otra persona quien le cargó la paliza. ¿Quién? Usted. ¿Qué fue? Bueno, no dio detalles. Pero tan pronto llegamos a su casa, llamó a su jefe. Tony. Anota este nombre que te voy a dar y averiguame todo lo que pueda sobre él. Sí, sí. Elvira Marrero García. De la Dirección Municipal del Trabajo. Y averiguame también quién es el funcionario de esa dirección que atiende la paladar la verbena. Hola. ¿Y por qué yo iba a hacer una cosa como esa? O que esa misma tarde el Adi la llamó. Para explicarle con pelos y señales lo que estaba sucediendo en la paladar la verbena. Y como usted se estaba mojando con lo que otros se sápicaban. No, no, déjeme explicarle. Esta conversación la seguimos en unido. 7, 6, 6, 7, 5, 6, 6, 8, 8, 9, 9, 10. No, 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 no. A ver, no, 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 no. Onde está. Parece que aquí no hay nadie. ¿Sinó? No, esto no lo tengo. ¿Qué le pasó? ¿Quién le hizo eso? Usted está solo en la casa, Ramón. No lo tengo, no lo tengo. ¿Van a hacerle caso a alguien con esa facha? Elvira. Este hombre, con esa facha como usted dice, que está dispuesto a pararse frente a usted y hacer un carrero. Él estuvo en su casa. Mentira. Ah, es mentira. Por los detalles que él dio, tiene que conocerla muy bien. Pero usted no se preocupe, que eso nosotros tenemos como demostrarlo. Porque ya sabemos que es una casa suntuosa en Novedad, que usted permutó por un apartamento en un cuarto en La Liza. Como también sabemos de la regia cuenta bancaria que usted tiene partiendo de un salario medio. Pero no quiero que me llore. Déjese tranquilita ahí, no se me ponga nervioso. ¿Qué tiempo es el que tenemos de sobra para que usted nos dé todas estas respuestas? Dime, Román. Le dieron unos cuantos puntos, pero no hubo fractura ni nada serio. ¿Qué se sabe de la persona que la oré dio? Bueno, es un tipo que tenía intereses en la paladar la verbena. Aunque no se sabe cuáles son. Reside en Cuba y es español. Se llama Diego Sánchez. ¿Ya tú verificaste todo eso? A eso voy. Dale. Yo... Yo sabía. Yo sabía que Gladys iba a llevar aquello hasta... hasta el final. No podía impedírselo, pero... Pero es que tampoco podía permitirlo. Estaba arriesgando demasiado. Por eso fue que... que le pagué a... a ese hombre. Pero yo nada más que quería asustarla. Era sólo eso lo que yo quería. En fin, las cosas se fueron de las manos. No... 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 Me parece que ese... ese es muy... ese está... perfecto. No... 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 Mira, eso mismo que tú le pusiste. Ese... ese se parece. Sí. 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 Un canadito. Eso no se lo quitaba nunca. Eso mismo me la queda perfecto. Eso. Me hizo... ¿Quieres café? No, gracias. Tomárame. Efa. Necesito interrogar otra vez a Matilde. Por eso te mandé a decir que vinieras. Aquello sigue creciendo como la espuma. Ahora ha surgido una cosa mucho más delicada. ¿Qué pasó? Falsificación de moneda. Se ocuparon una buena cantidad de billetes falsos. Dime, Tony. No hay ningún español con ese nombre que reside aquí en Cuba. Así que no tenemos ninguna pizza. Recuerda que es un nombre.